Música Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos diste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estaba, cortado de tréboli junto al templo Una sonda ya pronto será, una sonda lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volví Reguiremos los pasos, Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós